Tomen asiento Muchas gracias a todos ustedes hoy por hacer el esfuerzo de venir a la Santa Misa Estoy re feliz Ustedes estaban en la otra misa también, ¿no? No, llegamos al final O llegaron al final Y se quedaron Y que me dices que vienes de ¿Quieres decir lo que me dijiste o no? De México Ok Pero ¿Quieres decir lo que me pediste para ver si alguien te puede ayudar? Estoy bien ¿Seguro? Sí Ok Bueno, pues después hablamos en privado Pero yo voy a ocupar ayuda para ayudarte Ok Todos ustedes vienen con varias necesidades Ok Y Así como ellos Cada uno de ustedes trae lo suyo Con lo que ha venido Y Dios tiene la solución Para todas Para todos nuestros problemas Dios tiene la solución Hoy celebramos nosotros El Domingo de Corpus Christi Donde celebramos la última cena Que Cristo instituyó La Sagrada Eucaristía La Misa La Santa Misa El Cuerpo y la Sangre de Cristo Que en la última cena Amor, siéntate Ok Por favor No Gracias Ok Cuando llegue la gente Que se sienten Todos Por favor Gracias Ok Que Celebramos nosotros La última cena Que Cristo instituyó La Eucaristía Lo que nosotros llamamos La Santa Misa Que convirtió El pan Y el vino En su cuerpo Y en su sangre Bienvenidos todos Siéntense Ok ¿Qué pasó? Les agarró la tarde No, está bien Lo bueno es que llegaron todos Cuando lleguen todos Aplácense con gusto Yo ya estoy acostumbrado Que todos llegan tarde Pero lo bueno es que Han llegado Pero ¿Qué tal? A sus trabajos También llegan tarde ¿De veras? ¿También llegan tarde? ¿Y ponchan la tarjeta? ¿Tarde? ¿No les descuentan ese tiempo En el trabajo? Los recuperamos Cuando salen ¿Dónde? Se recupera cuando salen Ah Se les recupera Ok Ya entiendo Ok Pero lo bueno Es que llegaron No que llegan tarde Sino lo bueno Es que llegaron A celebrar Misa La Santa Misa La Santa Eucaristía La acción de gracias Eso es lo que Estamos aquí Para darle gracias a Dios No solamente por lo bueno En nuestras vidas Sino por todo Dice la Biblia Si yo les doy gracias a Dios Por lo bueno ¿Por qué no les doy gracias También por lo malo? Porque todo viene Todo viene De la mano de Dios Todo Dios lo permite Todo en la vida Y el pan Que recibimos Cristo declara Declara Que somos nosotros Que este pan Es su cuerpo Y ¿Quién es el cuerpo De Cristo? Nosotros Mírate A ti mismo Tú eres el cuerpo De Cristo Y él toma Ese pan Y lo bendijo En la última cena Tú estás bendecido No por lo que tienes Sino porque Él te bendijo Pronunció la bendición Sobre ti Eres bendecido Bendecido significa Que alguien Ha pronunciado Buenas palabras Sobre ti ¿Por qué eres bendecido tú? Por lo que tienes Por tu cuenta bancaria Por las cosas materiales No Eres bendecido Porque él te bendijo Hoy Muchos evangélicos Cristianos Predican el evangelio De la prosperidad Eso De que Dios te bendice Siendo rico En cosas O dinero Que Dios Quiere que tú Seas rico Que tontería Total Estás bendecido No por lo que tienes Sino Estás bendecido Porque Él lo dijo Él bendijo Él bendijo El pan Y lo quebró Lo partió Lo cortó Para eso Para cortar el pan Lo tienes que Pegar con algo Con el cuchillo Lo tienes que sacudir Y miren Cuando pegamos Nosotros al pan O lo cortamos O lo partimos Hay migajas Que se le salen Ustedes ¿Cómo dicen migajas? Los croms ¿No? Los e-croms ¿No dicen eso? Aquí Lo que recoges Con la vaqueadora ¿Ok? Los croms Migajas Pero aquí Los mexicanos Dicen Los croms ¿No? Que Vaquean Con la vaqueadora ¿Verdad? O mapean Con la mapeadora ¿No es así? Ese es mi buen español Que ustedes Me han enseñado Él te quebra Te parte Te corta Para que las migajas Las imperfecciones Te van saliendo Con cada cortada ¿Quién conmigo Hoy está diciendo Bienvenido Las cortadas Y las partidas Párteme Señor Hasta que todo Ese mugre mundano Se me sale Hasta que me sale El miedo Y el temor Hasta que me salen Mis pecados Québrame Señor Hasta que ya no Viva yo Sino tú Vivas en mí Hazlo Señor Hazme Un vaso Nuevo Tú el alfarero Y yo el barro Hazme pasar Por ese fuego Señor Que me queme Mis imperfecciones Que venga El fuego Porque voy a salir Yo mejor De ese fuego El pan Tiene que pasar En el horno Si Que Dios te bendiga Muchas gracias Muchas gracias Que Dios los bendiga Ok Nunca voy a poder Yo dar ese sermón Si ustedes me siguen Así interrumpiendo Cada rato Ok No O quieren La policía está Ya No te preocupes Vamos a buscar I can't give This sermon With all these Interruptions Ok No Cada rato Alguien me está Interrumpiendo No puedo yo Dar el sermón O quieren el sermón O ustedes No Laura Y otros Si alguien me quiere Interrumpir Díganle Que hablen conmigo Des Que siempre no Que me van a esperar Ok Interrumpiste mi sermón Y luego Le pido mil disculpas No Está bien No Yo quiero escuchar Ok Ahorita Calladita Te vas a ver bonita Ok Para que yo pueda Dar el sermón Ok ¿Quieren ustedes El sermón Perrón Que les he preparado Ok Yo no me puedo enojar Se le quitó el sueño ¿Verdad? Me quitó todo Me quitó a ustedes Todo Todo me quitan Todo Hazme Ya despierto Hazme pasar por el fuego Para que se me salgan Mis imperfecciones Que me quemen Mis imperfecciones El pan pasa por el horno Y en el horno No hay fuego Que venga el fuego Voy a salir yo mejor Para todo eso Hay que confiar Que todo tiene un propósito En esta vida Que Dios me está llevando Por un proceso Gloria a Dios Todo tiene un propósito Todo tiene un propósito Por todo lo que estás pasando Miren Nosotros aquí tenemos Ustedes conocen a Manuel Y a Cecilia ¿Verdad? No Los servidores Ahorita vienen ellos a la misa De cinco y media Su hijo Manuel Se dio un balazo Aquí Tenía dieciséis años Se quiso suicidar Y se dio con la pistola Que tenían en la casa Aquí Y se le salió Por el cerebro Y se estaba Casi Muerto En estado crítico En El hospital UMC Aquí Y ellos trataron De conseguir A un sacerdote Para que viniera A orar por él Y no podían Por equis razón Y una de sus Comadres Que va a la iglesia Evangélica Cristiana Le dijo Bueno El pastor puede Venir y orar por él Y ellos dijeron Como estaban desesperados Claro ¿No? Que venga Que venga cualquiera ¿No? Y vino el pastor Y Manuel cuenta Que el pastor Le dijo A él A Manuel ¿Para que tu hijo Salga de esto? Tienes que dar Una buena donación ¡Sas culebras! Y no es así Como los entrenan A ustedes ¿Qué les dicen? Para que Dios Te responda A tus oraciones Tienes que dar El diezmo Te va mal En la vida Porque no das El diezmo ¿Quieres un milagro? Tienes que dar El diezmo Pagar Entre más dinero Donas Más Dios Te va Aflojar Entre más Aflojas tú Más afloja Dios ¿Eh? Y Bendito Dios Yo llegué Ahí a ese hospital Oré por él Y no les cobré Nada Y su hijo Está re bien Salió de eso Pero ellos cuentan Manuel era muy mundano Bien en la chupe Como muchos de ustedes Muchas veces Con en la chupe Con los chupe amigos Y por lo que pasó Con su hijo Ahorita No Es el achichincle Aquí en la iglesia ¿Eh? Su familia Renovada Por ese fuego Que tenían Que pasar ¿Eh? Es por algo Que Dios Permite El fuego En la vida No serías tú Quien eres Ahorita Si no fuese Por ese divorcio ¿Eh? No serías tú Quien eres Si no fuese Por esa experiencia De ser Inmigrante De venir aquí Desmojado Y no tener Papeles ¿Eh? No serías Quien eres Si no fuese Por esos problemas Están entendiendo Ustedes Todo En esta vida Tiene un Propósito Solo Para eso Se requiere Confiar No tanto Creer Ustedes son Grandes creyentes Vienen a la iglesia Todos creen En Dios ¿Eh? Porque están aquí ¿Y qué? ¿Qué quieres Que crees en Dios? ¿Una galleta? Porque crees en Dios ¿De qué te sirve Creer en Dios? Si todos Los creyentes Que vienen Aquí Y quieren Hablar Conmigo ¿De qué Quieren Hablar? ¿De qué Quieren Hablar Conmigo? Diles ¿Por qué No me Diles ¿De qué Quieren Hablar? De problemas De problemas Todos Ustedes Quieren Hablar Conmigo De sus De sus Problemas ¿Por qué Por qué Porque usted Si nos Escucha Cosas Que no Hacen Otros Sacerdotes Por eso Venimos Con usted Bueno Pues Bienvenido Yo Estoy Super Feliz De que Ustedes Vienen Y Tú Ya Me Contaste Tus Problemas Todos Te faltan Decirme Otros Si me Escucha Yo voy A venir Y yo Sé Que Este Me Va Atender Vas A sacar Otras Si Perfecto Te doy Todo El Tiempo Del Mundo Gracias Y Ya Pensé Que Ella Me Había Dicho Todo Te Falta Órale Les Falta Muchos Como A todos Así Pero A mí A mí Me Encanta Hablar Con Todos Ustedes Pero Me Da Cosa Ay Si No Te Luciste Ahorita Te Luciste Con Como Vienes Vestida Medio Vestido En la Casa Bueno Pero Bienvenidos Tal y Como Yo sé Que está Caliente Afuera Pero Tápense Poquito Ok A lo que Voy Nadie Viene Conmigo A hablar De Dios Todos Vienen Hablando De sus Problemas Porque Ninguno Viene Y me Dice Padre Yo Tengo Muchos Problemas Aunque Soy Chabela Pero No Yo Tengo Muchos Problemas Pero Yo Quiero Hablar Contigo De Jesucristo De lo Grande Que Es Mi Dios No Yo Quiero Hablar De lo Grande Que Son Mis Problemas Más Grande Pero Mi Dios Es Mucho Más Grande ¿Qué hubo? Sabes Que Dios A quien Mucho Le Da Es Porque Confía Que Esa Persona Va Poder Salir Adelante Él Sabe Que Tú Si Puedes Por eso Te Dio Lo Que Te Dio ¿En Quien Tienes Que Confiar En Ti O En El Material Del Que Estas Hecho Tú ¿De dónde Veniste? ¿Tú sabes De dónde Veniste? Ustedes Piensan Que Son De México O Del Salvador Tú Eres Del Cielo Veniste De Dios Tú Vienes Ese Material Está En Ti Si Puedes Solo No Puedes Pero Con Aquel Dice La Biblia Que Me Fortalece Yo Puedo Todo Puedo Algo No Puedo Todo Y Todo Va Estar Bien Que Se Me Salga Entonces Dile Al Señor Mi Mala Actitud Quebrame Señor Yo Le Doy Gracias A Dios Por Todas Aquellas Veces Que Me Han Tocado Varios Problemas Porque Eso Me Hace Más Humilde Si Si No Si No Fuese Por Todo Lo Que Yo He Pasado Sería Yo Uno De Esos Sacerdotes Que Para Que No Se Me Suba Dios Me Baja Están Entendiendo Por eso Cada Rato Dios Me Baja Y Que Bien Yo Les Doy Gracias A Él Porque El Día Que Se Te Suba Dios Sabe Cómo Bajarte En Esta Vida Tenemos Nosotros Que Perder Para Ganar El Que Quiere Salvar Su Vida La Tiene Que Perder Y El Que Salva Su Vida La Pierde Están Entendiendo Déjenme Decirles De Otra Manera Porque Yo Los Veo Muy Confundidos A Ustedes Una Vez En Un Asilo De Los Ancianos Conocí Yo A Una Señora Viejita Tenía 88 Años Y En La Silla De Ruedas Y Me Dice Ella Mira Padre Me Dice Mi Esposo Murió He Perdido Yo A Mi Esposa No Tengo Esposo Mi Única Hija Falleció No Tengo Nietos Todos Mis Amigos Se Me Han Muerto No Tengo Familiares Que Me Visiten Nadie Me Visita No Tengo A Nadie He Perdido A Todos No Tengo Mi Propia Casa No Tengo Ni Siquiera Mi Propia Ropa Y Y Como Ya He Perdido Yo Todo He Perdido Yo Hasta El Mismo Miedo De Perder Como He Perdido Todo Por fin He Perdido Yo Hasta El Mismo Miedo El Que Quiera Salvar Su Vida La Tiene Que Perder Pierdan Ustedes El Miedo De Perder Para Encontrarnos Para Eso Dios Nos Quiebra En Esta Vida Eso Es Lo Que Celebramos En Cada En Cada Misa Que Cristo Nos Quiebra Porque Quebró El Pan Pero Antes De Quebrarlo Lo Bendice Que Estamos Quebrados Pero Bendecidos En El Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Lo Que Tenemos Presentaciones A Quien Vamos A Presentar A La De Ustedes Oh Ok Fabuloso Tenemos Dos Ok ¿Cuántos hijos Tienen Tienen En Total No Separado La Familia Oh Yo Con Cinco Cinco Tienen Que Bien Que Bonito Fabuloso Ok Y Él Es Adrián Hola Está Dormidito Está Dormidito Porque Lo Quieren Presentar A Él Ok A ver Si se Despierta Lo Hacemos Entonces Al Final De La Misa Ok Si Muy Bien Pues Vamos A Presentarlos Al Final De La Misa Ok Para Que Cuando Se Despierte Ya Se Pueden Sentar Aquí Si